Todo es mentira Porque será Esperando la última ola Esperando la última rola Arriba la luna, oia Arriba la luna, oia Arriba la luna, oia Arriba la luna, oia Mentira lo que dice Mentira lo que va Mentira lo que dice Bajo la oscuridad Arriba la luna, oia Arriba la luna, oia Todo es mentira Desde arriba Arriba la luna, oia Todo es mentira Yo me sigo a la luna, oia Todo es mentira Porque será Compañeros, por favor Debemos de unirnos un poco más Todos los que están hasta allá arriba Por favor, deben de bajarse Para poder coordinar bien Para que así no tengamos ni un problema En nuestras actividades Por favor, compañeros Escuchen Yo creo que el día de hoy Es un inicio a esta lucha Que durante 28 años Han venido sufriendo ustedes Como comunidades afectadas por la construcción de la represa Hay muchas cosas pendientes que resolver Y eso solo lo tiene que hacer el Estado de Guatemala El Banco Mundial y el Banco Interamericano Porque esta represa de aquí Dijeron que era para mejorarnos a nosotros ¿Qué hicieron? Vendieron la luz a otra nación A nosotros nos están cobrando carísima la luz Y entonces esto no es mejorar de vida Esto no es mejora de vida Esto es matarnos de una vez Eso es lo que quiere la gente aquí Bajó con un helicóptero Y nos engañó Dijo que Va a poner puentos Y carretero Y luz Hasta que nos está ofreciendo dinero Para que nosotros nos engañamos Pero al último rato No cumplieron con ninguno No sacaron Porque no podían Las máquinas que venían allá Caían las piegras De allá abajo En la aldea Todo ese callado Caían las piegras Sobre las casas Mejor sacaron Lo estamos declarando Como una toma Que vamos a hacer A la empresa El día de hoy Yo creo que usted también Es uno de los afectados Tiene que pagar Altas fondas de luz ¿Cómo es eso? Nosotros no venimos a pelear No venimos a hacer nada Nosotros venimos a hacer una toma pacífica Tal vez se les dirá a los compañeros que no pasen todavía La Sudra D Coll應 No venimos a hacer nada No venimos a hacer nada Esperamos